Hola amiguitos soy Mickey Mouse, bueno soy Mickey nada más, me pueden decir nada más Mickey, ok, esto es mi video, voy a sacar un video, este es mi nuevo video, ok, es mi primer video jugando a Mickey, así que, si pierdo no me juzguen, bueno en el reto del día de hoy, vamos a ver, si muero, si muero me tienen que poner un apodo que empiece con M, y con el traí, y si yo gano, ustedes se tienen que poner nombre con, yo les voy a poner nombre con F, como faro, así que prepárense, ojito, ok, vamos a jugar el Minecraft, esto es muy fácil de hacer, eh, y vamos a minar la madera, 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 bueno, ya sabéis que yo siento cuando hago el video, siempre, ahí está la música de FNF, que ahorita no la puse, ahorita estoy tranquilo, se la voy a poner, ya que ustedes siempre me dicen, Mickey, pon tus videos con una música de FNF, que a mi no sé, a nosotros nos encanta, y aunque no, ahí está, pues ahí tenemos el video, lo están pidiendo, ok, yo lo estoy jugando, ahora vamos a un video de FNF, se querían que yo te aguante FNF, no, nunca lo tenga para uno, vale, ok, no, nunca lo tengo, ok, no, nunca lo tengo, ok, no hay azul, ok, no hay azul, ok, no hay azul, si sale una azul ya perdí, se lo cuento porque es celeste, no es azul, así que eso vale, que no vale eso, que veía el con mucho, uy, hay humana allá, hay humana allá, no, no lo puedo ver, si lo puedo tocar, ay, se acabó el video chicos, ya apareció, ok, vamos a continuar, anuncio, perdón chicos, no, tranquilos, sigo yo, que vamos a ir, lo, 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 esperen, no, perdí el reto, bueno, bueno, en los comentarios me tiene que poner el reto, que empiece con M.I., que asco de verdad, bueno, adiós, espero ver en otro video, adiós.